Bien, para hacer este pastel vamos a necesitar 2 tazas y media de harina, 2 cucharaditas de bicarbonato, 1 cucharadita y media de canela molida, 1 cucharadita de polvo de hornear de royal, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de nuez moscada, 4 huevos que ya están batidos pero bueno, luego los batiremos, están rotos, 3 cuartos de taza de azúcar blanca y 3 cuartos de taza de azúcar moreno, 1 taza de aceite de girasol, 1 cucharadita de esencia de vainilla y el ingrediente principal es zanahoria rallada, yo aquí he rallado 5 zanahorias medianas, luego esto ya es opcional, un vasito que tengo de coco que serán unos 25 gramos más o menos de coco, también es al gusto y he picado 2 rodajas de piña para que le dé un poquito más de sabor, que como les digo es opcional y también voy a añadir unas nueces picaditas bien, vamos a empezar con los pasos para hacer nuestro pastel de zanahoria vamos a tamizar la harina junto con el bicarbonato, la canela, el polvo de hornear, la sal y la nuez moscada. Todo esto lo vamos a tamizar bien. Vamos a mover todos estos ingredientes, lo dejamos a un lado, ahora vamos a batir los huevos, junto con el azúcar moreno y el azúcar blanco, ahora sí, ya vamos a utilizar las varillas eléctricas. Bien, vamos a añadir la esencia de vainilla y el aceite de girasol. Seguimos batiendo 3 o 4 minutos más, bien, aquí es donde voy a agregar las nueces. Vuelvo a repetir que es opcional, que hay mucha gente que no le gustan las nueces. Bien, las partimos un poquito con la mano o las picamos con un cuchillito, como quieran. Voy a mover bien. Bien, y ahora voy a agregar los húmedos a los secos, así. Vamos a unirlo todo bien con movimientos envolventes. Música 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 Cuando ya tenemos formada una pasta y está todo bien unido, vamos a añadir el coco, la piña, la piña, y el ingrediente principal que es la zanahoria. Si te gusta que no esté tan entera la zanahoria o cualquiera de los ingredientes, lo puedes procesar. Música Música Tenemos que unir todo bien. Música Música Huele estupendo. Música Música Ya tenemos bien unidos todos los ingredientes, vamos a ponerle un poquito de aceite al molde. Música Aplanamos con la lengua, Música Para evitar que nos quede aire dentro, que luego se nos hacen agujeritos. Música Bien, vamos a añadir al horno, 190 grados, 40 minutos. A los 40 minutos le pinchamos el cuchillito, si sale húmedo lo dejamos un poquito más. Música Música Bien, aquí ya tenemos el pastel de zanahoria, 40 minutos, bien puntuales han sido. Música Lo vamos a dejar que se enfríe en el molde, mientras vamos a ir preparando un frosting para decorarlo. Música 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 unos 150 gramos de crema de queso y los voy a mezclar con azúcar glas esto es pura y exclusivamente el sabor que le quieras dar el dulzor que le quieras dar entonces, pruébalo, lo vas probando a ver que tal está de azúcar como en el pastel particularmente lleva piña, lleva zanahoria, lleva coco y nueces pues tampoco le voy a añadir muchas cosas a la crema entonces simplemente es para decorarla con un poquito por encima de frosting muy bien, esta ha sido toda la receta aunque parece que tenga muchos ingredientes y muchas cosas es una receta que está muy buena para hacer en un día de cumpleaños o simplemente para agasajarte porque eres lo mejor y ya está y nada, espero que te guste que lo aproveches y ahora te pongo las fotitos de siempre un besito para todos